¿Qué significa todo esto? La Cámara ha rechichado toda la audiencia. Significa que hoy día se debatieron varias cuestiones procesales. Las partes pueden libremente exponer lo que estime conveniente. Acá tenemos una causa iniciada por querella y el tribunal estimó que la investigación había sido cerrada, a lo cual se opuso la parte de los querellantes originarios. Y eso implicó que mi querella había sido declarada inadmisible, después en audiencia se declaró admisible, después nuevamente se declaró inadmisible. Eso obviamente que será impugnado por los recursos procesales que corresponden, si todos tenemos derecho a recurrir, en este caso a la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Cómo le ve usted como referido a todos chilenos? A ver, yo como lo dije en audiencia, nosotros el Consejo de Defensa del Estado tiene la obligación legal de hacerse parte de los procesos en que aparentemente haya afectación a la propiedad pública, algún funcionamiento de la administración pública, haya perjuicio fiscal. Y de esa perspectiva, yo estoy aquí porque me lo encomienda la ley y por lo tanto yo me hago presente en la audiencia, porque estoy cumpliendo un deber legal de así efectuarlo. ¿Y esto lo va a seguir hasta final? Obviamente, incluso más. Independiente de lo que pase en este juicio, ya se remitió mi querella como una denuncia, por lo tanto se va a iniciar una nueva causa. Por lo tanto esto sigue adelante. Muchas gracias. Realmente los términos jurídicos no entendimos nada mucho, nosotros entrevistamos ya al abogado del Consejo de Defensa del Estado, pero queremos saber su versión como abogado querellante. Bueno, como abogado querellante, representante en conjunto con Renato Cancramo, de los señores Leighton, Canales y González, quienes representan a la comunidad sanbicentana, nos enfrentamos hoy día a una audiencia bastante peculiar, en la cual la alcaldesa, la señora Virginia Troncoso, pretendía, ella y todo su séquito de querellado, de que esta audiencia fuera de sobreseguimiento, de cierre, que hoy día le ponían en el fondo una tapa y esto se cerraba judicialmente. Las cosas no se le dieron como ella pensaba, por la intervención a que a solicitud de esta defensa, del Consejo de Defensa. Pero ¿qué llama la importancia del Consejo de Defensa? El Consejo de Defensa está destinado a proteger y a cautelar el patrimonio nacional y el erario nacional, que los fondos sean bien empleados. Y lo que es peor, el día 13 ellos presentaron una querella, que es copia textual de la querella que estos abogados redactamos, lo cual la sustenta. Después, en el curso del juicio de la audiencia, pasaban cosas ya absolutamente increíbles, que la jueza de garantía, y me refiero que de garantía de San Vicente, señaló que acogía la reposición del Consejo de Defensa, el abogado señor Labra, el cual le aceptaba la querella, después, en un abril, si cerrar de frasco, le dijo que no, y ahí se tiene que ir esto a la corte, porque se le tiene que ver en la corte de apelaciones de Rancagua como se quiera. En definitiva, no hay sobresedimiento, van a haber personas que van a entrar nuevamente, y lo que es peor, el señor Labra, como buen abogado y conocedor de las materias de defensa de los intereses del Estado, señaló que aquí esto era muy delicado, muy grave, y hizo que su creencia se tuviera como denuncia, lo cual es una acción pública, y cualquiera se puede venir y presentar una u otra. Quiero que mi colega Cárcamo abonde más en el tema, porque realmente el que fue por lana salió tranquilado en la audiencia de hoy día. Hoy día creo que recién San Vicente está recuperándose a sí mismo, y hay muchas cosas que parecen extrañas en el Poder Judicial, muchas cosas que parecen extrañas. Y nosotros nos adherimos a la apelación que se va a presentar, y agregaremos y diremos las cosas que tenemos que decir en defensa del pueblo san Vicente. ¡Gracias por ver el video!